Ok señores, esto es un videíto bien rápido porque quería descubrir ahora mismo algo aquí en mi computadora y quería compartirlo con ustedes porque sé que esto ha sido un tema terrible en esta última semana. Ustedes saben que salió el Relics del iPhone X, iPhone X, iPhone X, como le quieran llamar. El caso es que hay mucha frustración con este asunto porque mucha gente estuvo de madrugada. Yo fui uno de ellos esperando las 3 de la mañana aquí en el este para poder hacer la compra del iPhone y teníamos todo preparado ahí en el teléfono, todo listo para hacer el pago. ¿Y qué pasó? Bueno, eso es lo que pasó. Que todo fue un chasco, todo fue algo terrible porque mucha gente no se pudo comunicar, mucha gente no pudo entrar a la página usando el app y mucha gente logró hacerlo como lo hice yo y me dieron el teléfono para recibirlo el día 10. Yo salí de los mejores. Hay muchas personas que entraron un poquitico más tarde y 5 o 6 semanas. Bueno señores, esta es la gran noticia que les tengo. Esta es la gran noticia que les tengo. Yo entré en mi página de Verizon para ver cómo estaba el update del teléfono y resulta, es decir, cuando yo hice la transacción a través de la página de Verizon, a través de Apple pero usando mi compañía que es Verizon, me decía que lo iba a recibir el teléfono el día 10. Es decir, este viernes que es el release, el día 3, no. Lo iba a recibir el próximo viernes que es 10 de noviembre. Pues resulta que hoy entré a mi página. Así que muchos de ustedes que a lo mejor les ha pasado lo mismo, entren y revisen porque la cosa es que entré en mi página ahora y dicen que ya el viernes, el día 3, voy a tener los teléfonos. Maravilloso, maravilloso por varios, varias cosas. Maravilloso por varias cosas porque estoy deseoso de tener el nuevo iPhone, de hacer el review, el unboxing, abrirlo y disfrutar del nuevo teléfono como muchos de ustedes también estarán esperándolo. Pero por algo muy específico también. Por los últimos dos años mi teléfono, o no, o más, han sido estos famosos Plus. El Plus, el Plus de Verizon. Y yo estoy obstinado, obstinado de los iPhone Plus estos. No los soporto, no los soporto, no los resisto, los odio realmente. Es un teléfono súper grande, súper pesado, súper ancho, súper incómodo y realmente estoy súper deseoso de reemplazar y recibir mi iPhone 10. Que yo he estado esperando por muchísimo tiempo y estoy seguro que muchos de ustedes también. Y estoy seguro, y estoy seguro, señores, que este iPhone 10 va a hacer la transición, la grandiosa transición de Apple hacia un nuevo futuro con estos dispositivos. Y estoy completamente convencido que estos odiosos teléfonos Plus van a desaparecer para siempre. Yo estoy seguro que este 8 Plus es el último, el último. Es más, que yo creo que ellos sacaron esa versión del 8 Plus porque tenían almacenado ahí muchísimos teléfonos de estos que nadie los quiere. Lo odio, no los soporto. Así que, escuchen bien. Como todas esas cosas están pasando alrededor de mí, yo voy a hacer un video en el que voy, señoras y señores, a destrozar con mis manos este iPhone Plus. Lo voy a destrozar con mis manos y ustedes van a ser testigos de eso. Disfrutemos juntos. Del final del iPhone Plus. Así que ya lo saben, señores. Si ustedes quieren ver ese video, suscríbanse a la página y estén atentos porque la próxima semana ese teléfono que ustedes están viendo ahí lo voy a partir con mis manos aquí delante de ustedes con una sola cámara. No voy a estar usando las cámaras de aquí ni de allá ni de allá para que después no digan que fue un fake. No, no, no. Aquí no hay nada fake. Aquí hay mucho sentimiento dentro de mi corazón por ese teléfono que tanto odio, que me ha alargado mis manos y que me las tiene anchas como si fuera un mono y que me pesan, me duelen las muñecas de cargar ese teléfono y estoy obstinado del iPhone Plus. Y recuerden esto, yo estoy convencido, seguro, que en el próximo año no va a existir más ningún Plus. Recuerden estas palabras. Mark my words. Recuerden eso. Marquen mis palabras porque yo estoy seguro que el próximo año, el próximo release de iPhone, el próximo año o dentro de dos años, se acabó. se exterminó el iPhone Plus. Así que, señores, ese es mi video, esas noticias que tenía para ustedes sobre el iPhone. Revisen sus cuentas porque yo lo tenía puesto para recibirlo el día 10 y la gran noticia es que el día 3 lo voy a estar recibiendo y vamos a estar haciendo el unboxing aquí, posiblemente el lunes. Así que, se les quiere muchísimo, estén pendientes la próxima semana sobre el iPhone que lo voy a desbaratar con mis propias manos. No estoy buscando, y no piensen que con esto estoy buscando más gente y que, nah, yo no lo hago por eso. Realmente, ese teléfono lo detesto, lo detesto y vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver qué comparación, porque estoy esperando también el Galaxy de Samsung. Vamos a estar haciendo algunas comparaciones. Posiblemente sería mi primera vez usando un dispositivo de otra compañía. Todos esos videos, señoras y señores, vienen la próxima semana. Muchísimas gracias por las suscripciones. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos llegando a los primeros mil suscriptores y en esos mil suscriptores viene un giveaway. Así que estén atentos, suscríbanse a la página. Yo soy David Song y esto es lo recomiendo. Se les quiere y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!